...para el final, un minuto diez segundos, la ventaja para estos tres corredores. Mayota amarillo virtual para Laurent Jalaver, el francés del conjunto CSC. Los tres hombres que están delante ahora han venido siempre persiguiendo en el grupo de atrás. Lo que comentaba antes Pedro, lo difícil que es a veces mantener la concentración, la ilusión y las ganas para no ver que se te escapa cualquier opción de luchar por algo en el Tour de Francia. Si por ese algo entendemos estar entre los diez primeros, por ejemplo, de la clasificación general, Muy bien, pues Jalaver, muy bien Manseo, muy bien Dierick Sens. Por detrás está persiguiendo el bonjour, pero en un terreno difícil. Jens Boyd, uno de los pocos que lleva ahí Stuart O'Grady, está intentando ayudarle a mantener el mayota amarillo, pero la verdad es que se les ha complicado mucho la carrera a los corredores del conjunto Credit Agricole. Así es como dice, esto hace falta mucha concentración, ambición, fuerzas, pero sobre todo ambición, ¿no? Para seguir manteniendo esa lucha, ¿no? Porque, como comentábamos, apetece más después de la etapa durísima que está siendo, es refugiarte un poquito en el pelotón, tratar de recuperar fuerzas, y puedes recuperar fuerzas ya a estas alturas de etapa. Ahora, pues el caso es que para Ludo Dieressen, Logan Jalaver y Francisco Mancebo se han olvidado de su cansancio y han buscado una opción de carrera difícil, complicada, porque como se ve ahí, Bonjour está trabajando muy bien, pero desde luego apostando a que han venido a este Tour de Francia a ser protagonistas desde el principio. Y que por muy mal que se pongan las cosas, como han vivido momentos, se lo han puesto bastante mal, que ellos no iban a cejar en su intento de luchar. Como les comentábamos en el principio de la transmisión, esta es zona de guerra, en la Primera Guerra Mundial, aquí se celebraron durísimas batallas y después la ONU declaró esta ciudad, la ciudad de la paz. Aquí estuvieron en el 84 Col y Mitterrand dándose la mano en un acto representativo del final de una época. Como pueden ver, este enorme cementerio que hay aquí cerquita de Verdun. Es decir, es que el pelotón, el resto del pelotón está a nueve minutos y medio. Y ahí tienen el grupo de los favoritos, el Bonjour, que sigue trabajando. Ahí en este grupo por fin ha podido entrar, también después de sufrir mucho Ángel Casero, un corredor que el año pasado también disputó la contrarreloj por equipos, ahí lo pueden ver. Acabó después de su contrarreloj en el lugar 30 de la General, a 2'47 de Lenz Amstron. La referencia siempre en este Tour de Francia. Ahí volvemos a ver a 1'09, están aguantando muy bien estos tres corredores. Yo tengo esa sensación de que si el terreno hubiera sido más llano, igual Bonjour tenía más fuerza, pero les va a costar. Son tres buenos corredores. Bueno, lo que pasa es que ahora van a entrar en una zona, bueno, que la verdad es que ya dependerá de un poquito la ambición. Yo tal vez tengo, me ha parecido ver que había otros corredores de otros equipos que estaban también trabajando con el Bonjour. No, no, pero no era Boy, me parecía que era de algún otro, me parecía un culote de otro equipo. La verdad es que ahí sí que ha sido fundamental el hecho de que no estuviera Eric Zabel, porque si no Telecom sí que podía haber hecho una apuesta más clara por intentar conseguir una tercera victoria de etapa con Eric Zabel. Ahí está Jalaver, un hombre que este año dice que está trabajando muy diferente, no con la rectitud y la gran cantidad de kilómetros de entrenamiento que hacía cuando estaba con Manolo Saiz, tomándose la temporada un poco más por sus sensaciones, sobre todo después de esa grave caída que tuvo al principio. Yo a Manzebo le veo bien, lo que pasa es que no hay que olvidarse que Logañar es un hombre también muy rápido, y que el Udo Dieresen posiblemente busque otra opción de victoria, ¿no? Sí, ahí parece que es un big mat, pero bueno, eso sería ya algún favor. Sí, pues algún favor, pero que lo están cumpliendo el favor. Ah, no, no, perdón, es Didier Russo, es Didier Russo, no, es el campeón de Francia, Didier Russo, no, sigue siendo, siguen siendo ellos, de momento los que están llevando el peso. Sí, claro, yo vi otro culote, yo vi un culote diferente y, claro, ahí ven que lleva un culote rojo, ¿no? En honor a los colores de la bandera francesa. Ya que vemos al grupo, en ese grupo siempre ha estado también Santiago Botero, el que el año pasado fue uno de los equipos que más tiempo perdió en la contrarreloj, por equipos de San Nazer, este año tienen mejor equipo, eso sí, con Quique Gutiérrez, con Aitor González, con Javier Pascual, con Tauler, con Toni Tauler. Ellos tienen confianza en no perder tanto tiempo como les sucedió el año pasado. El colombiano en teoría es su hombre para la general, pero vamos a ver a Oscar Sevilla, que hoy ha estado muy atento también, un hombre que descubre este año el turno, hay referencias de él en esa contrarreloj por equipo, pero lógicamente hubiera estado ahí más o menos en el mismo tiempo que verán ahora de Santiago Botero. Ah, por fin llega un poquito esta bajadita para los escapados, necesitan aliviar un poquito esa tensión en las piernas que les va a venir. Vendrá bien a todos, ¿no? Pero lógicamente a los tres escapados que están haciendo solo el ejercicio. Mucho tiempo perdido para ellos, acabó en el lugar 86 Santiago Botero, en la clasificación general, después de la contrarreloj por equipos de San Nazer, llega 5'44 de Lenz Armstrong, el hombre que acabaría siendo el ganador de la montaña, y que ganó una etapa en Briansson. Sigue entregándose a tope ahí, conjunto bonjour. La verdad es que la incorporación de Didier Russo es un muy buen corredor, que va muy bien por el llano y se ha notado yo creo que al entrar ahí al relevo como ha bajado, ¿no? Porque mientras tanto se veía que el resto de sus compañeros no podían, pero yo creo que esto es un riesgo, ¿no? Porque luego siempre se necesita un corredor ahí que lance, que esté con su hombre rápido, y en este caso están quemando todas las velas, como se suele decir, y a ver quién le lanza a última hora a este corredor que frente a, como ven ustedes, a Estuaro Gredi, yo creo que lo tendrá muy difícil la victoria sin la colaboración tal vez de un compañero de la calidad que es Didier Russo, pero también optarán diciendo, bueno, más vale trabajar ahora y tener alguna opción, que si llegan tres corredores escapados, que desde luego la opción ya no es ninguna. Ahí pasa la pancarta de 10 kilómetros para el final, los tres corredores que van en cabeza, Mancebo, Laurent Jalaber, Ludo Djeriksen, veíamos en la cola Estuaro Gredi del grupo principal, también estaba ahí Tyler Hamilton, afectado en la caída de antes de ayer, como podían ver por ese vendaje en el brazo, el americano que ha hecho una bonita etapa hoy trabajando para su líder, y mañana también va a ser un corredor, porque no olviden que Hamilton es un buen escalador, pero un corredor que también anda muchísimo contra el reloj. 1'10", se mantiene aproximadamente la diferencia, vamos a ver si nos ofrecen el paso del grupo por esa pancarta de los 10 kilómetros. La verdad es que aquí ya vas prácticamente hecho polvo, y estás en una situación que ya tienes que aprovechar, no cuesta tanto trabajo recuperar tiempo en muchas etapas. Ha bajado el minuto por primera vez, en un buen rato. Vamos a ver si tenemos ocasión de ver el paso, si así va a ser. 58 segundos clavados los que nos daban ellos, la información del tubo. En ese grupo también está Roberto Eras, que el año pasado fue uno de los corredores que más perdió, de hecho el que más perdió entre la contrarreloj por equipos, y la primera etapa, que eran 16 kilómetros contra el reloj, observen, salió de la contrarreloj por equipos en el lugar 98 a 6'15 de Lenz Armstrong, luego acabó quinto en el Tour de Francia, este año seguro va a salir mejor, pero luego veremos cómo evoluciona la carrera, si tiene que entregarse absolutamente o no, lo que parece en principio que así será, a por su líder, Lenz Armstrong. Ahí vemos de nuevo a Mancebo, un corredor que este año ha corrido muy bien el mes de abril, siendo sexto en Estella, octavo en Amorevieta, décimo tercero en Flecha Balona, y su último resultado, la quinta plaza en la Route de Sud, la última carrera que ha corrido. Fue décimo cuarto este año en París, Niza también, donde el año pasado ocupó plaza en el pódium. Ahí veíamos efectivamente la llegada de Didier Rousse al grupo de cabeza, van pasando también los hombres del conjunto 11, estaban ya, llevan un buen ratito ahí relajados en la cola y tampoco quieren sustos, porque recuerden, como decía antes Pedro, que la parte final, como lo hemos hecho con el coche, va a entrar el viento de costado izquierdo, o sea, justamente, yo creo que los tres escapados estarán a punto de llegar, incluso se ha visto una señalización de un cruce, y yo creo que era ya ese cruce, ¿no? Y ahí va a entrar el viento de costado izquierdo, una carretera favorable en los primeros kilómetros, y haciendo yo mis cálculos, estos matemáticos que a veces nos hacemos los ciclistas o esticlistas, yo creo que si consiguen mantener la diferencia del minuto, si la consiguen mantener a falta de cinco kilómetros, yo creo que los tres corredores van a llegar, ¿no? Pero también esto lo saben aquí atrás, y por eso están echando el resto para tratar de acercar esa diferencia en todo momento. Julit y Jens Voigt, los dos corredores del conjunto Credit Agricole, los dos que están ahí en el grupo de cabeza, que están colaborando ahora, como pueden ver, con el conjunto Bonjour, recuerden que Julit ya ha sido el que ha provocado que la carrera fuera tan dura, tan terrible para todos los corredores, metiendo en ese corte con Michael Boger, han llegado a tener nueve, casi diez minutos de ventaja, y a partir de ahí la reacción de Jules Postal, de once, el viento, ha cortado el grupo, y esa terrible persecución durante 90 kilómetros prácticamente, entre dos grupos, y en el grupo de atrás, entre los que perseguían, están estos tres corredores, que ahora son cabeza de carrera, por eso ahí alabábamos la constancia, la fe que han tenido, y la concentración para rodar durante tanto tiempo, persiguiendo al grupo de favoritos. 47 segundos ahora, está bajando la diferencia en estos últimos kilómetros. Terreno más favorable ahora, como pueden ver, para los tres, buen entendimiento, tienen que ir muy bien coordinados hasta la parte final, es la única manera que pueden tener de mantener alguna opción de triunfo en esta etapa del Tour de Francia. Ahora ya hay un poquito, ya al fondo se acaba este descenso, que realmente se agradece por parte de todos, pero también es un terreno, vuelvo a recordar, peligroso para el pelotón, no sabemos, supongo que nos sacarán imágenes dentro de poco, pero sobre todo una imagen aérea siempre plasma una realidad, que se dará en este terreno. Aquí este equipo tirando, hay como ven, rodando por encima de los 70 por hora, casi 80 kilómetros por hora, recuerden que es bajada, pero que esta velocidad hace que sea peligroso cuando es viento de costado izquierdo, de momento parece ser que no cunde ahí el pánico, también porque la jornada está siendo muy dura, y la gente ya va un poquito más relajada, y están dejando ahí el peso a este equipo que para nada está metiendo demasiada cuneta, está buscando siempre un terreno relativamente cómodo para que el impulso del pelotón siga manteniéndose vivo, si no es un corredor que sea otro quien esté entrando a los relevos y reducir esa ventaja. Una ventaja que recuerden que ya ha bajado a los 45 segundos, ahora ya es un terreno más llano, echando el resto Bonjur y Crédit Agricole. Y Jalaver está ahora comprobando que lo que son etapas en línea no van a desde el 95, cuanto consiguió aquella victoria en aquel día en que pusieron en problemas además a Miguel Indurain en la carrera. Ahí van a pasar ya la pancarta de 5 kilómetros, debe ser esa ya, de hecho están ya en Verdun, lo que pasa es que ahora girarán a la izquierda y les dan una buena vuelta antes de llegar aquí a la línea de meta. Dos de estos tres corredores pues ganadores de etapa ya individual en el Tour de Francia, Dieriksen, Sensane-Tien cuando era campeón de Bélgica, Jalaver la última en el 95, Ivancebo, el más joven con diferencia de los dos, que busca la gloria también en el Tour de Francia después de haber ganado el año pasado, el maillot blanco con la novena plaza en la clasificación general después de haber hecho el Giro de Italia además llega más fresco este año al Tour Francisco Mancebo. Ahí ven esos árboles. Bueno, estos hombres, yo creo que 40 segundos habrán sido un poquito menos, tal vez 37, 38 segundos. Ahí voy. Ahí están en ese límite de ser neutralizados y de no tenerlos cogidos que suele pasar siempre aquí. La entereza y la coordinación de los tres fugados será capital para que al final las opciones de victoria al menos de etapa se mantenga por parte de los fugados. La entrada en meta es complicada porque se deja a 500 metros aproximadamente se deja lo que es la carretera. Se toma una pequeña desviación a la derecha pero ahí las bicis saltan, hay bajada y la verdad es que si llega a un grupo grande puede ser una llegada un poco difícil, ¿no? Sí, de crear cierta tensión en el pelotón. 4 kilómetros, 40 segundos. Ahí ven la pancarta. Recuerden que han llegado a tener un minuto 20 como máxima diferencia estos tres corredores que ahora van a tener de nuevo un giro hacia la derecha y un terreno de nuevo en descenso. Aún les falta un poquito para llegar a ese giro. Ahora tienen una rotonda que se la pasan por la parte izquierda y luego a la derecha que es cuando entran ya en este terreno más favorable. Esto es una rotonda que no se ve ya porque está llena de gente. Vamos a ver. 32 segundos. Yo creo que van a llegar sobre todo porque la parte final va a entrar el aire a favor y lógicamente siempre un pelotón va a rodar más rápido, ¿no? Pero también el aire a favor hace que la velocidad sea mucho más alta por parte de dos grupos con lo tanto y a los poca distancia que queda por recorrer se pase mucho más rápidamente. No les va a sobrar nada. Recuerden que Jalaber está a 39 segundos para el liderato pero, pero atención, Jalaber tiene también la posibilidad de coger segundos de bonificación en la etapa de hoy. Aquí todo lo que sean dudas sí que puede ser un freno importante para los tres, ¿no? Tal vez, lógicamente, Jalaber está obligado ahí a tirar, lógicamente perderá tiempos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué debilidad! Ahí Mancebo va a intentar va a tocar ello, yo creo, ¿eh? Ahí fíjense cómo intenta coger rueda pero aquí cada uno lo que digo yo esto es un desfallecimiento es una lucha que sin fuerzas tiras hacia adelante y al haber que se va Mancebo pero no puede también por detrás gente del conjunto La Française de Gé que busca protagonismo en la etapa de hoy y los aplausos de la gente aquí en la línea de meta cuando han visto en la pantalla gigante que Jalaber estaba cogiendo unos metros de ventaja respecto al pelotón ahí está Lorraine Jalaber en solitario ahora cabeza de carrera el corredor francés del conjunto CCC El pelotón debe estar muy cerca Sensacional El pelotón yo creo debe estar muy cerquita Ahora viene Diericksens Mancebo parece que no ha podido aguantar la rueda de Lorraine Jalaber como pueden ver parece que iba más tocado Diericksens como decía Pedro pero ahí con constancia entra de nuevo en cabeza de carrera el corredor del conjunto Lampre Daikin Ahí Mancebo se ha quedado en mal sitio ahora que ya dos corredores entrando al relevo han eliminado un rival esto siempre anima un poquito mejor a un buen acuerdo ahí van a pasar a la pancarta de los últimos dos kilómetros ahí es cuando se gira a la derecha y ahora terreno favorable hasta la línea de meta prácticamente dos kilómetros para el final de la etapa con Diericksens y Jalaber en cabeza de carrera ese es el giro a la derecha que les comentaba y yo creo que ya está claro que el trabajo del bonjour el hombre del conjunto La Française de Jey ahí Boyd de nuevo que está tirando y bonjour me parece que ya se había apartado de las primeras posiciones ese es el terreno de bajada que les comentábamos ya con estos dos corredores cabeza de carrera de bajada y con viento a favor que esto siempre ayuda una lástima Mancebo ahí ya comentaba no es una etapa muy exigente y le ha faltado pues no no le ha faltado nada simplemente haber cogido mejor la rueda tal vez de Dieres donde Jalaber recuerden que yo les decía que Jalaber está a 39 pero O'Greidi ha cogido 6 segundos de bonificación en el último sprint es decir que está a 47 segundos o con 47 segundos de ventaja perdón el corredor australiano del conjunto Credita Gricol quizá de ahí también ese último esfuerzo de Stuart O'Greidi porque ven que es posible mantener el mallot amarillo pero la victoria de etapa da 20 segundos de bonificación en este momento si llegan por delante Jalaber tendría seguros 12 segundos de bonificación si es que fuera segundo al final momentos de intensidad sin duda sobre todo aquí para el público francés que ve como acarician esa posibilidad de que otro corredor francés recuerden que ya lo llevó Francis Moró sea el líder de la carrera y el otro corredor que lo ha llevado Stuart O'Greidi también pertenece a un equipo francés buen comienzo del tour como no para ellos la verdad es que no nos sacan aquí la referencia del pelotón ahí Mancebo sigue aguantando el hombre entre dos aguas pero ahí se le ve tocadísimo buscando una postura más aerodinámica aquí a vigilancia yo creo que Jalaber quiere la etapa sabe que el mallot amarillo es una flor tal vez de un día ahí está el giro que yo les decía o el dejar la carretera principal también en bajada la verdad es que si hubiera venido ahí un pelotón rápido se estrechaba mucho si parecen un poquito más no pero bueno Paco está muy lejos está atrás ya Jalaber es un hombre muy experto ahí Derrick Sens que va controlando la verdad es que en buena lógica la victoria debe ser para Lorange Jalaber y vaya alegría le va a dar a su equipo el conjunto CCC ahí ha cogido la distancia Jalaber esprinta con fuerza al corredor francés que supera de momento con comodidad la rueda de Ludo Derrick Sens ve que tiene margen ya Lorange Jalaber que lucha hasta el último momento por ganar de nuevo una etapa en el Tour de Francia cuidado ahí que se le ha metido el momento en el último momento la rueda vamos a ver con la diferencia que va a entrar el grupo pero no va a tener tiempo de arrebatarle el mallot amarillo a Stuart O'Grady que lo va a mantener pues a pesar de haber sufrido muchísimo durante toda la etapa vamos a ver de nuevo la repetición porque en el último momento ese levantar los brazos le puede haber dado un susto a Lorange Jalaber ahí en esa imagen es muy difícil que lo vayamos a ver o que lo podamos ver bien y hombre sí la verdad es que parece que gana saben que gran alegría después del terrible año que ha tenido Jalaber con esa lesión en el mes de febrero pero me gustaría verlo desde el helicóptero para estar absolutamente seguro yo creo que sí porque si no ese último gesto no lo habría realizado sería un gesto totalmente diferente de rabia vamos con Ernest que está con un hombre importante Roberto Eras sí con Roberto Eras la verdad es que el equipo de Jus Postal ha trabajado muchísimo ahí en cabeza con Telecom con la once la verdad es que ha habido esa escapada de Bobby Zulic ha habido que trabajar y luego si podías cortar ahí a Mancebo a Jalaber que al final ha recuperado a Casero pues era bueno la verdad es que han cogido mucha diferencia han cogido 10 minutos pero bueno nos pusimos de acuerdo con la once y pegaba viento de costado y al final pues mira se pudo cortar el pelotón el equipo Jus Postal trabajando muy bien porque ayer impresionó mucho Telecom a vosotros nos impresionó la actuación de ayer hombre tener nueve corredores al final y con lo dura que fue la etapa la verdad es que que bueno que dio muestras de que tiene un gran equipo pero bueno nosotros también hemos estado hoy al nivel que se espera de nosotros y bueno ahora mañana es un día propicio y bueno para nuestro equipo el superfechaje de Roberto Eras este año era presidente para ayudar al Nems Anstron en el Tour ha llegado el gran momento ¿cómo te sientes ahora de Lanz en esta carrera? hombre con mucha tensión la verdad es que no te puedes relajar ni un minuto pero la verdad es que es una experiencia bonita y estas etapas la verdad es que a pesar de ser tan duras pues me siento bastante a gusto y mañana primera etapa importante la contra la otra equipo es ya fundamental mañana es un día importante porque bueno Telecom y Once estarán ahí también delante y luego en la montaña se verá quien ser más fuerte gracias Roberto gracias ahí vemos la repetición de la llegada con Laurent Jalaver ganador de nuevo de etapa en el Tour de Francia el liderato para Stuart O'Grady que ha trabajado muy duro también en la jornada de hoy el corredor del conjunto Crédit Agrícol bien y como les decíamos ahí ven la clasificación con Damien Nasson que ha ganado el sprint del grupo el corredor del conjunto Bonjor y como les decíamos mañana gran etapa gran etapa contrarreloj por equipo 67 kilómetros entre las localidades de Verdun y de Barleduc a desear que la Once haga la etapa que esperamos y que repita esperemos que sea así la verdad es que es muy difícil porque el castigo de hoy ha sido muy grande pero ha sido también grande separado separado y que el castigo de la Baseball que el castigo de la Baseball Si era el 8 al día, tiene 18 más puntos, según mis calculaciones. Y así, 18 más los 60, tiene 24 más puntos ahora en la competición. Así que eso va a llevarlo, creo, a 24. Estoy esperando a 69 puntos. Creo que hay una entrevista que viene aquí. Sí, es una lucha de coraje. Creo que nunca he bajado los brazos. Creo que estoy remontado de la otra vez. Bueno, le preguntó, la última vez que yo vi fue en el hospital en Genève, y ahora te metí en el podio. Y le dijo, si tienes mucha coraje y mucha mentalidad, entonces puedes hacer mucho. No, 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 no. En febrero de la show, así que se refuelen esa manera. Y ahora, le recuerdo de la hora de recuperar y la sucesión. Es también el combate de hoy, que es increíble. Podemos pensar en un momento, 20 kilómetros antes de tu ataque, y terminas en un minuto y ganas la tasa. Hubo un renverseamiento. Es verdad, es verdad que... Háblas, de la cifra, se vuelve a la cifra. Háblas, hubo un échappé que había 10 minutos, y creo que era un boclet para la jornada. Y luego, en la cifra de 10 minutos, la cifra de 10 minutos, la cifra de 10 minutos, nos terminó. Y luego, cuando la cifra tomó la acción, me quedé detrás y pensé que la carrera era realmente over. Y cuando fuimos detrás de la segunda grupo, tuvimos equipo como Faso Bortol, y otros equipos que tomó la cifra, y luego volvimos de nuevo, y dijo, bueno, yo tenía que ir, y así es como se quedó. Y luego volvimos de nuevo. Gracias. ¿Y si hay que irse a la cifra? Si se continúa, se vuelve a ir al otro tiempo. ¿No? Sí, bueno, desde donde llegaste este año, es increíble de verlo aquí. Y como se dice, si tiene la moralee y la coraje, pues, se puede hacer un montón. Y dijo, eso es como lo que fue por su accidente. Pero también, Hoy, por supuesto, era un 10-man break. Se parecía que iba a ser un camino para el día. Y luego el chase se quedó detrás de atrás. En el segundo, cuando el split se quedó detrás de atrás. Y se quedó detrás de atrás. Y se volvió a la bicicleta. Y, como dije earlier, es un buen sport. Bueno, llegando a este año, Jalbert tuvo 149 victorias. Eso es 150, no creo que se ha ganado este año. Pero ahí está el rúndo. O'Grady was 8th, en fact, so that's taken him up to 69 points in the points jersey competition, if I've got my sums right here. And Zabo will still keep the green jersey. He's got 75 points out of that this morning. He won yesterday, got himself 35 points, and he'd been knocking him up further down. So certainly now O'Grady's moved into second spot, 69. We've got the team time trial tomorrow. There won't be any points at stake in that one in the points competition, but certainly time will be there. And Ronald Jalbert, well, when he said, Sean just said about having the courage to go and battle against these things, does not only remember the battle he did today and the coming back from the accident in February when he fell off that ladder and really hurt his back. They thought it was going to be the end of his career. He had that big crash in Armentier when he fell straight on his face at around about 40 miles an hour. And I said earlier on, they had to rebuild his teeth and his jaw. He was having to take liquid sustenance because he couldn't eat and they had to rebuild everything too. And he's out of action and he doesn't like big bunch sprints, but Mike was just a one-to-one that we saw then, or a one out of eight, then he certainly has still got a good turn of speed. He's had four days in the Tour of France, two in 1995, two in the year 2000. and he's also won the Green Points during the Tour of France in 1992 and 1995. He knocked up his first victory way back in 1989 when he was riding for the Toshiba team. There he goes now after the roster. Another victory has taken him up to the 150th victory of his long career. Since he turned pro in 1968, comes from Mazumé down in the southeast side of France. Looking back at this one. After those three years with Toshiba, he turned to the Anse team and he's been riding for the Spanish team from 1992 right the way through until changing from 19... due to 2000 last year into this year into the CSC, into the Danish squad. Well, that's going to please the Danes as much as it pleases the French. Well, there is Stuart O'Grady. Back up for yet another yellow jersey. I said earlier on the programme that his father was really bombshot yesterday. He went away to get a drink of beer just when it all happened. He said that was in his days, his father. Well, now he knows his son's got it yet again. He must have been biting his fingernails as his mother, Faye. Then over here, all the way from Australia, his father was Australian national champion on the track and runner-up. His uncle was rode in the Tokyo Olympics so he's been in the blood of the O'Grady family and certainly battles his way through. Winner this year of the Tour Down Under for the third time. He comes from Adelaide where the race took place. I'm sure there'll be some celebrating again in that delightful city in Australia to see yet another Australian success, another yellow jersey to add to those that he had way back when he was riding in. It was in 1978, I think it was. 1998, sorry, when he got himself a yellow jersey then and kept that for a couple of days. Twice world champion in the team pursuit and three Olympic medals, silver Barcelona too and that just shows you the overall classification down to the 10th place. Yes, they've all moved by one because the rider from the German telecom team, Zabel, has dropped out of it. I'm looking down this little body. Virtually they are in the same sort of order there. Armstrong, Ulrich, Braden, Batari, exactly as they were this morning on the general classification except Zabel, who was eighth, has now dropped out of contention. So there the river Murs in the background the town of Verdun. The second time we've been here since Armstrong got his victory in 1995 or 1993. But certainly it's the last time we were here. Armstrong got the victory but he's still lying doggo in that main pack. One man who didn't, he was out there with that early breakaway. Ogrand has now got himself the polka dot jersey by a convincing number. We'll probably see the points coming up shortly or Mike Smith will give it to you later on because we're going to still go do a little recap at the end of the programme. And don't forget we also have our highlights programme as well and we're back again tomorrow and tomorrow will be the team time trial, 67 kilometres along a flattish course. So I don't want to worry this man because he'll take that polka dot jersey through tomorrow and...